Habían imputados, que no tenían abogados, que necesitaban presupuesto y además la querella con constitución en actor civil, yo la deposité en el día de hoy, ya que ayer fue que me notificaron dicha medida y para darle oportunidad que las partes tomen posesión de ella. También se declinó hacia el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes la del Nacional Haitiano en virtud de que él dice que es menor de edad. Ahora el Tribunal de Niños hace su experimento, le hace su prueba por la dentadura para determinar si ciertamente es menor de edad, para entonces conocerse con respecto a ese Nacional Haitiano en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Yo represento a la víctima, creyente y actor civil, la señora Perla Divina de Luna, quien es la madre de la menor de edad de Iniciales, K.I.C.M. ¿Ya el expediente tiene el calificativo? Sí, sí, eso es secuestro. ¿Cuánto van a pedir? Estamos solicitando pedir la complejidad del hecho, porque hay muchas cosas todavía por investigar, muchas personas que de hecho están envueltas, que también van a salir a la luz, y por eso nosotros hemos declarado el caso complejo y vamos a pedir por lo menos un año de prisión preventiva. A mí nadie me dio... Esto es por el caso de la menor, ¿tú estás libre? Yo estoy libre, a mí me soy tan. Ok, ¿y cuándo? Yo no tengo que ver ese caso, porque a mí me soy tan de ese caso ayer, y me agarran después saliendo por una revedilla. En ese caso yo estoy afuera. Ustedes ratifican la participación de Alexandra, aquella que tiene que ver con todo este problema. Adiós, claro, ¿qué? Póngase usted a pensar. Está bien, nosotros hicimos lo que hicimos, nos llevamos a la niña porque ella le entregó, ¿me entiendes? Entonces, cuando nosotros no nos llevamos a la niña, si nosotros habíamos sabido a quién se le íbamos a entregar en función, ¿ustedes creen que la niña había aparecido? Entonces, porque ella dijo que había que esperarla a ella. Entonces, el buen mundo está claro de eso. Yo tenía, pedí uno y medio que me lo regalan, y yo le dije a este, si no completamos los cuartos y no hay forma de cómo echar ilegal a ese vehículo, vamos a tratar de hablar con la gente. ¿Cómo se iba a hacer la entrega del dinero? ¿Cómo se iba a hacer? No, cuando le entregáramos la niña a ella. Entonces, hay una confusión, lo de los mil dólares era para toditos. Sí, los mil dólares. Para los cuatro. Cuando ustedes se quedan por combustible, ¿qué lo hizo pensar devolver la niña? Oh, papá, que no había donde... ¿En qué caso iba a meter la niña? Ya teníamos como tres horas paradas o cuatro.